Saludos mis amigos, mi nombre es Víctor Manuel Plasier Jiménez y el día de hoy quiero mostrarles este cuchillo que ha llegado recientemente a mis manos es un cuchillo hecho por el maestro John Inoru Pacheco recientemente me llegó por servicio de paquetería y bueno pues voy a tratar de describírselos es el último de los trabajos que el maestro Inoru me ha hecho el gran favor de fabricar para su servidor le pedí un cuchillo tipo paracaidista que él tuvo a bien resolver de la siguiente manera me hizo una funda Kydex que me ha gustado bastante por lo sencilla pero bien reforzada en todos sus puntos nada ostentoso, funcional y este sistema para que vaya sostenido del cinto a base de broches que lo sujeta bastante bien cumple con la función es un material atractivo hace buena combinación con la funda de Kydex al menos a mí me ha dejado muy satisfecho me gustaron mucho estas ranuras porque me permite ponerle algún cinto de goma o de cuero para amarrarlo a la pierna o bien me permite atar algún artículo a la funda por el exterior y este me parece que son muy útiles estas ranuras bien resuelto por la funda y bueno pues el cuchillo desconozco en este momento en qué tipo de acero lo fabricó ya tendrá la ocasión de comentar este video tiene dos filos tipo daga la parte que más me ha encantado es como resolvió este tipo sierra que es muy difícil de hacer a mano y él lo ha resuelto de una manera bastante ingeniosa este pequeño tramo de sierra su guarda tipo paracaísta y una cubierta para los dedos tipo d que permite ser utilizada como un boxer para golpear también con esta parte o en caso de ser golpeado que traten de pegarme en los dedos en los nudillos para desarmarme esta es una protección muy eficiente le he pedido que aquí en la parte terminal le pusiera un rompecráneos y lo ha hecho con doble filo por esta cara por la otra tiene aquí un filo termina en punta lo cual me permitiría romper un cristal en caso de salvamento por ejemplo en caso de tener que salir de emergencia de algún vehículo o rescatar a alguien esta punta me permite romper cristales su orificio para colgar de aquí un pequeño tramo de paracord y bueno las vetas de lo que son las cachas de madera pues si me han convencido bastante no le he preguntado a él que tipo de madera es pero ese atigrado de sus vetas me ha convencido bastante bien pues son unas cachas sencillas nada ostentosas pero lo que más me ha gustado es la beta de la madera ese tipo atigrado en términos generales el cuchillo me deja bastante convencido muy satisfecho considero económico lo que pagué por él los precios del maestro Inuru por la calidad de sus piezas me parecen muy justos muy adecuados y pues aquí estoy bastante bastante contento muy a gusto con esta adquisición ya el maestro Inuru si comenta este video pues podrá darnos más información respecto a los materiales que utilizó tipo de madera tipo de acero etcétera etcétera está apabonado es algo que no he dicho en este momento pero el maestro John Inuru Pacheco perfecciona cada vez más su técnica para el apabonado me ha gustado a mí y bueno que les puedo decir es una persona que es muy comprometida con la calidad de lo que hace sus diseños son muy buenos y no es el primer artículo que obtengo del maestro Pacheco ni el último estoy seguro que voy a seguir encargando algunas piezas más por la calidad de su de su trabajo por el compromiso con el que hace sus trabajos muy a gusto gracias voy a subir este este video en youtube donde podrán verlo y posiblemente lo comparta en el grupo y en el perfil del maestro John Inuru Pacheco para que todos ustedes puedan verlo y comentarlo por cuanto a mí hace estoy bastante bastante satisfecho muchas gracias por mirar el video quedo a sus órdenes mi nombre es Víctor Placiar Jiménez hasta luego un saludo